Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de requida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Copa Marshmello Y en la cabeza muchas metas Quería conseguirlo todo Verán que si me estresa Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera Siempre de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria Y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me entera Ruja el motor Ese pitufo que bien quema El autódromo Ese es mi estilo Ruja el aumentado Escuchen este corrido Unas heladas Pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos Claver y la disfruto Le chingo Para tener lo mío Y los consejos De mi viejo Nunca olvido Puro 03 gang La clave de Reman Con buenas amistades Que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Ese cabrón Nunca me falla Siempre están pendientes En la situación Con el compagón Y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente Por si hay problemas Brinda su mano y yo También en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale Saben que soy agerido En ella yo confío Sé de dónde vengo Y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale Saben que soy agerido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado Pa' que se pase de vivo Cada que puedo Yo me pego en los ojos Una moreta Con la que siempre disfruto La vida te cambia Y eso es cierto Con el aumentado En el barrio Aquí los veo Ahí la va a ocupar Rogelio Ya ha quedado el corrido Ya ha quedado el corrido Ya ha quedado el corrido Ya ha quedado el corrido